El hogar de personas mayores de Calamocha lleva cerrado desde el pasado 1 de junio. Aunque la mayoría de servicios que ofrecía el centro están suspendidos, todavía se puede seguir haciendo uso de la peluquería de martes a sábado y los miércoles del servicio de podología, ambos con cita previa. Las medidas higiénico-sanitarias se cumplen meticulosamente, por lo que desde la dirección recalcan que el centro es seguro. Quería decir que el hogar es seguro, que la gente, pues a ver, ya sabemos la situación en que estamos, pero bueno, recalcar que el hogar es seguro porque tenemos todas las medidas preventivas, realizamos un protocolo donde guardamos la distancia social, estamos con mascarilla, los trabajadores están desinfectando continuamente todo el centro, estamos ventilando, tanto la podología como la peluquería hacen el cambio de guantes, la desinfección continua de los sillones. Además de estos servicios, desde el hogar de Calamocha prestan atención social telefónica para todos los que lo necesiten. A ello se suma el programa en el que está trabajando la directora enfocado a cómo recuperar nuestra vida en tiempos de pandemia, con el que podría dar pautas o hábitos para afrontar el día a día de quien se lo solicite. Y entonces pues solo tenemos atención social, que yo hago atención social telefónica, que para todo el mundo que lo necesite, el colectivo, puede llamarme por teléfono y yo pues les puedo atender o derivar o informar de cualquier circunstancia social. Entonces si vamos a iniciar ahora, si no hubiera pasado esto, pues a lo mejor a través de grupos pequeños o online, de alguna manera, presencial y no presencial, pues un poco dar pautas e ideas sobre hábitos, volver a la rutina, relacionarte, de salud, porque sabemos que con esta pandemia todos hemos sufrido, los mayores también, entonces un poco se trata de que las personas mayores intenten un poco restablecer su vida anterior de otra manera, pues pudiendo hacer ejercicio, viendo información la justa, relacionándose con sus familiares y sus amigos a través del teléfono, haciendo una salida con responsabilidad. Este mes de noviembre se hubiera iniciado el programa de envejecimiento activo con distintas actividades que por el momento no tiene fecha de regreso hasta que no mejore la situación sanitaria y así se lo comuniquen desde la administración. Además, en octubre se tendría que haber celebrado el Día de las Personas Mayores, que este año contendría un mensaje más reivindicativo. Este año también es importante porque se hubieran reivindicado más derechos si caben, porque las personas mayores en las residencias todo lo que están sufriendo son personas más vulnerables y a todos nos está afectando y a ellos más, claro. Entonces sí que hubiera sido bien, pero no se pudo realizar, con las circunstancias que tenemos, pues estamos así hasta que la situación sanitaria no mejore, pues no podemos realizar otra actividad. Desde la dirección del Hogar de Personas Mayores de Calamocha recuerdan que continúan estando disponibles para todos los que lo necesiten a tan solo una llamada de distancia.